Domínguez para Prato Aquí está Prato Toca para Correa, Correa para Cabral Devuelve para Correa que va a servir el zurdo Correa para Prato, que le pide, le queda Mauro ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! Mauro Zárate, señores En la tercera Que estuvo en este partido La mandó a guardar Vélez 1, Olbois 0 Mauro Zárate, señores El goleador de este equipo Lo justifica Vélez porque venía creciendo Y iba minimizando el trabajo De Olbois Muy bien por Correa, sacándose gente de encima Ángela lo decía, es hábil Y tiene muy buenos antecedentes, sí, claro que sí Buena fortuna también porque Prato Quiere participar de la jugada No determina errando la pelota Deriva Mauro Zárate Zárate, Correa, Correa ¡Gol! 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 Otra vez, pibe como el fin de semana el pibe Correa convirtiendo Boña Vélez 2 a 0 arriba, frente al boys Correa ¿Cómo andás pibe? Estás derechísimo Vélez 2, al boys 0 Correa señores Gran partido del número 7 Evolución con Mauro Zárate Es cierto que no es de primera el pase de Zárate pero lo podemos considerar una pared Gol de pared en el fútbol argentino Vale oro, el zurdazo del número 7 Nada que hacer para Cambiazo Si Olboy tenía una esperanza en este segundo tiempo esto lo pone Groghi Y dale vos, muy buena Ahí es para Romero, no se la deja Rolón Va Romero, Rolón por el medio Pase para él, se viene Rolón, Rolón, Rolón Cambiazo, rebote Cáceres, el enganche, Cáceres ¡Bien! ¡Gol! 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 De Mendes, Cáceres lo hizo Cáceres lo hizo Ramiro por el tercero El estrés Olboys 0 Ramiro Cáceres, señores Lo hizo Cáceres, lo podría haber hecho cualquiera Lo podría haber hecho Romero que hizo una jugada fantástica para sacarse el último hombre de Olboy encima Lo pudo haber hecho Rolón Olboy jugado y con Vélez, con algunos chicos que encima entraron están frescos, corren tienen capacidad siempre habilitado Rolón Sale Cambiazo del arco la pelota deriva en Cáceres y ahí saca el derechazo de Paseo